Peggy 18 This world doesn't spin It just turns itself around And around The night joked tight In the noose The evil within Ya que pasa chavales, hoy tengo el placer de traeros el capítulo 10 de The Evil Within. En el capítulo anterior descubrimos el pasado de Rubik. Resulta que nuestro queridísimo enemigo es realmente el hijo pequeño de la familia Victoriano. Dicha familia por lo que parece fue víctima de la envidia de sus vecinos por ser una familia adinerada. Los sucesos fueron que prendieron fuego al granero de la finca en donde se encontraban jugando los dos niños de los Victoriano, Laura y Ruben. Rubik para nosotros. El muchacho sufrió quemaduras graves pero sobrevivió. Su hermana no tuvo tanta suerte quedando en estado vegetativo. Debido a su amor por su hermana, Rubik se inició en el estudio de la mente humana para traer de vuelta a su hermana. Así que sin más demora, proseguimos con el capítulo 10. Ya está, tal cual. ¿Nos sueltan aquí? Pues nada, a ver. Espera. Coño. Me ha pillado bebiendo agua, me ha pillado un frío, tío. No sé, podrían haber puesto algún vídeo, una cinemática o algo, yo qué sé. No sé. A ver. Venga, va. Aquí tenemos el marco de una foto sin foto. Unos garabatos hechos por un niño con problemas mentales. Rubik, eso va por ti. Lleno de las crucecitas con los ojitos esos de las narices y toda la pesca. Vale, libros, muchos libros. Ah, mira. Es el... Ahí, mira, la sombra. El caracol ese es el simbolito de la desarrolladora del juego. Qué curioso. Ya ves. Anda, mira. Aquí hay más garabatos. Esto es una máquina con cuatro engranajes. Esto es... Esto es el Big Brain, ¿no? Sí, eso es el Big Brain. Lo de los cerebros. Fíjate tú qué curioso. Ahora la motita de los cojones, ¿no? Puede ser una puta mierda. A ver, un segundito que abra el... El documento de texto del juego. Has ido tomando notas. Chiquita escalera, ¿no? Agüita. Capítulo 10. Las herramientas del artesano. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa al ampliar mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trastas. Esas animales, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Qué majo tú. Haciendo amigos, ¿eh? Hostia, pedazos sierras, tío. Bueno, porque te busco que esos son sierras, ¿no? Sí, esos son sierras. Hola. Ahí tengo la luz encendida. Muy bien, congelante. Nota del sótano de la mansión. Me han quitado mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No. Mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos. Y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando. Que estaba a salvo. Y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de mi niño. Su risa. Viene del sótano. No puede ser. Una madre necesita a sus hijos. Eso está sobrevalorado. También hay que decirlo. Que los niños también tienen padre. Disponido. Se estaba preguntando yo dónde estaba el espejito, que no lo veía. ¿Qué te digo, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no va esto? ¿Que no va la cámara? Esta no se abre... Vamos a cotillar... ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio... El odio... El odio que Rubik siente... Lo ha consumido... ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? No, en realidad no creo que lo consiga... En realidad no creo que lo consiga... Su existencia y la de este mundo están ligadas... ¿Acaba de oír algo? Wow... No, pero sigue hablando... Por tu padre... Dos fallecidos en un accidente... Rico propietario y esposa fallecen en un accidente de tráfico... La familia vive una pesadilla... Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Victoriano... Su hijo hereda la fortuna de la familia... No tengo llaves... No tengo llaves... Si... Buen llaves... Vale... Buen llaves... El due seco... Estad por que se re ЭL cl你有 corri 45 años en el camino... Apl den... Proben... F59 Que sutrack... El pedazo... ... El UNC1 Pero al menos... Y bueno, ya no, 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 no. pues nada, vamos a seguir a ver qué tal. Vamos a seguir. ¡Hala! Si no. Estoy vacilando. Estoy lleno de trampas tío. Joder hermano, joder. Nada tío. Es que me lo veo venir. Esto va a estar petado de trampas, serruchos, pinchos por lo que se ve y toda la pesca. Voy a desactivar esto. Esto no se puede desactivar. Ah, pues sí. No se puede desactivar. No se puede desactivar. No se puede desactivar. No se puede desactivar. Bien. Ahora lo hará al salir que no me reviente eso en la cara. Voy. No se puede desactivar. No se puede desactivar. No se puede desactivar. Pues sí. ¡Vamos! No, no, no. Se ve la mierda aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mierda, mejor me cubro. Mierda, mejor me cubro. Vamos a ir con cuidadito, cuando se aleje voy tras él y lo emparo. Mierda, mejor me cubro. Uy. Mierda, mejor me cubro. ¿Qué cojones ha pasado? Mierda, mejor me cubro. Mierda, mejor me cubro. Esto es una locura. Me dispara alguien, pero no sé quién es. Mierda, mejor me cubro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué hay por aquí, y si no nos tocará ir por el otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo veo. Amigo, ahí estás. No lo veo. 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 Ah... No lo veo. Dispositivo montado... Voy a ver si llego. Y se cerró la puerta... Era de esperar, yo por ese caso lo miro. Allí abajo quebra. Hostia, que asco tío. Tendrá que bajar ahí abajo, me imagino. 18, muy bien. Tengo que bajar, no queda otra. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Y tengo que bajar. Solo por ver eso ya se me van las ganas. Uy, me he llego. Qué buena leche, tío. Qué mal rollo. Esto es una muerte segura, men. No crezco. No os levantéis o me cagaré en vuestros muertos. No. 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 Hola. Ahí hay pinchos. Ahí voy a morir, seguro, porque ahí hay una puerta. Ojo, si, munición. No, no, no. hola y está aquí entonces esto no se puede usar está bloqueado joder ¿y qué pasa Risha? le da una pistola el hijo de puta ¿sabes? hostia que cerdo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, granadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 algo me he dejado en algún sitio, no lo he visto, algo me he dejado. No, aquí no he estado. No, aquí no he dejado. No, aquí no he dejado. No, aquí no he dejado. No he dejado. No he dejado mucho este capítulo. Estoy nervioso. Estoy cansado. No se ve una mierda. No he dejado mucho. No he dejado mucho. No he dejado mucho. Fuente de energía. No he dejado mucho. No he dejado mucho. Cuidado. No he dejado mucho. No he dejado mucha munición. Mierda. Oh, que viene un hacha. No he dejado mucho. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? ¿Qué pasa? 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 ¿La terraza va a gritar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede acessar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡ No, no! ¡No! A ver. 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 Mucha boca de mierda. Qué cojones. Corre, 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 corre. Que os jodan a todos. Mierda. No es por aquí. Pero no había matado ya a la loca perra esta psicópata. Se supone que ya había matado a esta. A ver. Joder. Esto no es justo, tío. Joder, el jueguecito este me está empezando a afectar, eh. Toma, el brazo lagazo me ha pegado. Joder, tío. Es que es muy chungo, eh. Que a veces es más chungo. Es que... En cuanto abra esa puerta se me volverá a tirar encima. Si es que... Me corteo el tío. No te dejan descansar. Tío. 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 ¿Esto qué significa? Eso es para canalizar los conductos, lo que se ve. ¿Cómo abro esto para ir allí? Sí, tío. Qué raroca mierda esta los cojones. ¿Qué hay que hacer, tío? Qué raroca mierda. ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay que hacer? 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 no 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 tío ¡Suscríbete! 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 ¡Zorra! 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 ¡Guaua! No tengo nada con que chutarme, tío. Mierda. 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 esa es la hermana de rubik verdad? yo me imagino que sí, le he visto ahora la cara y tiene la misma cara. este juego es agotador, te revienta vibra. quien te crees que eres sé quién eres sé lo que ansías lo que temes podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer el pobre joseph no pudo lástima que te metieran en esto da igual eres mío y haré contigo lo que me plazca se ha metido dentro de Sebastián y esto sigue, y esto sigue bienvenido al segundo sótano mierda, otra vez aquí, no, la mansión otra vez joder tío, lo vamos a guardar no jodas, no podemos guardar que hacemos, me lo exploro todo otra vez claramente me están indicando que tengo que ir por esa puerta, pero yo como siempre voy por donde me da la pena también está cerrado nada, mister castellano, es que nos toca tirar para abajo estoy reventado tío, que sea ya el final del capítulo, porque estoy ya reventado al final no he podido coger la llave ni lo que había en... mierda por culpa de la psicópata loca por culpa de la psicópata loca Es una máquina de escribir. Leslie... Yo tampoco. Leslie ya ha estado aquí antes. Y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. Ese sonido... No funciona. Estamos volviendo a la realidad. Gracias a Dios que funciona. ¡Ostras! ¡Leslie! ¿Estás bien? Tenía que haber... ¿Por qué no? ¡La leche! ¡Pero qué! ¡La madre que lo parió! ¡Eso es! ¡Pues por eso! ¡Doctor, corra! Quiere lo mismo que nosotros. ¡Él quiere salir! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uff! ¡Nano! ¡Que esto sigue! No, 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 no. Nada, no es justo. Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El stem original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Bicom? Tenemos que volver ahí. El estar allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes, nadie podrá salir de aquí. ¿Usted sabe que huele a sangre? Sí, querida. Irregularidades en el hospital. Descubre irregularidades en el hospital psiquiátrico. La situación es más compleja de lo que se creía. Una investigación interna concluye con que varios pacientes del hospital psiquiátrico Bicom podrían haber desaparecido. El jefe de personal, Marcelo Jiménez, cita errores administrativos. Marcelo. Desaparecido. Doctor Marcelo Jiménez, jefe de personal del hospital psiquiátrico Bicom, visto por última vez en su despacho desde que realizó varias llamadas telefónicas. A ver si no me quedaron aplastados, tío. Nada, todo a tope. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Todo solo tengo 3000, ni para pipas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder... Yo no me voy a tener que enfrentar a esa cosa. Es muy poco alentador, muy muy poco alentador. No tengo vida, no tengo nada... No tengo piezas... Está muy mala historia. No me voy a tener que enfrentar a esa cosa. No puedo salir, que lástima. Bueno, ya sabemos que a la siguiente me pilla. ¿No? No. 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 hijo de puta! ya está, ya me ha reventado. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 Ojo, eh se está haciendo pesado esto cero ¡Ah! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Oh, tío! ¡Cómo mola! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Chúmate esa! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¡Exit! ¡Sin salida! ¡Espera, espera! ¡Un white! ¡Un white! ¡Vamos a explorar! ¿Sí? Esto es para rejucijarse. ¡Oh, Dios! ¡Te he petado, hijo de puta! ¡Muajajaja! ¡Un bañito! ¡Chuf, chuf, chuf, chuf! Bueno, y yo me lo creo, eh. La leche. Lo que ha costado petarlo, eh. Pero lo he conseguido, con un par, lo he conseguido. Eso sí, me he quedado, tío, todo tieso, eh. ¡Gracias! ¡Pues rápida! ¡No, no! ¡No, no! pues nada va, seguimos, no llevo chutes de vida, no? ah si llevo uno, que bien, que bien, pues nada va. Oh si nano, como mola, si señor, joder hermano, joder, que reventón, que paliza que me ha pegado el tío, ha sido impresionante, que capítulo más bestia, pero que capítulo más bestia, la anterior era jodido porque Rubik nos daba mucha pelea, pero es que este, fuá, 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 la que nos han dado tío, pa'l pelo. Pues nada, me imagino que el próximo capítulo ha de ser ya el último, o el penúltimo ya, no creo que falte mucho más, porque es que esto ya se está yendo de castaño oscuro, esto está ya muy hardcore, tío, está muy 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 hardcore. Así que nada chavalotes, ya sabéis, como siempre, hacedme un favorcito, ponerlo en favoritos, pulgarcito arriba y compartirlo con los amigos. Venga, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!